Gracias Presidenta, mis compañeros denunciaron llamadas anónimas, llamadas que recibieron desde el exterior, parecería que contratado un call center, un centro de mensajes y de llamadas anónimas, amenazantes contra asambleístas del gobierno, si es que acaso llegaban a aprobarse las enmiendas. Entonces, amenazaban a los hijos de estos asambleístas, a Betty Carrillo, a Roselina Muñoz, a Virgilio Hernández, a la presidenta, a la vicepresidenta Marcela Aguiñaga. En el Twitter y en las redes sociales, un mensaje, un mensaje que solamente nos da cuenta de cómo le llaman al pueblo, callen a esa barra de matones que metieron a media noche al pleno. Así es como la oligarquía ha tratado siempre al pueblo ecuatoriano, sin tener el poder del gobierno, sin ser gobierno. Así es como le han acostumbrado a tratarle al país. Presidenta, yo repudio el machismo de donde provenga, como repudio, repudio el crimen, las desapariciones, los asesinatos de niños, las torturas, las muertes de los guaguas restrepo, porque allí solamente basta escuchar a otra de las víctimas que sin haber muerto puede contarnos lo que significa que le hayan quitado, torturado y asesinado a dos guaguas que bien podrían ser en este momento legisladores, bien podrían ser hombres de bien, mujeres de bien, torturadas y asesinadas por el febre escorderato, por sus ministros, por sus gobernadores, por todos los que hayan sido cómplices y los que se hayan quedado ensangrentados con la muerte de niños inocentes. Ahora ellos llaman a la resistencia, lindo, ¿no? Linda la resistencia de la oligarquía. Uno les quiere cobrar impuestos y van a la resistencia. Si es que es la seguridad social una obligación, pues van a la resistencia. Si es que pierden las elecciones, la oligarquía llama a la resistencia. Y se convoca, la banca, ¿qué paradoja? Se convoca en pleno parque del arbolito, donde ha sido el sitio, el paradigma, el emblema de la resistencia indígena frente al neoliberalismo, hoy tomada por los candidatos de la banca. De eso no podemos olvidarnos. Linda la resistencia de quienes gobiernan, la bellísima perla del Pacífico durante 23 años y en 23 años de administración, mantienen a más del 80% de la población rural con necesidades críticas todavía no cubiertas. Casi la mitad de la población de Guayaquil carece, no tiene al menos un servicio básico. Ellos no pueden llamar a la resistencia. Presidenta, no nos hemos olvidado de dónde veníamos, de un Estado en oferta, de un Estado en remate, despostado y faenado como un infeliz animalito. ¿Sabía este pueblo de sucretizaciones de la deuda, del impuesto a la circulación de los capitales para toditos, de huelgas de maestros, de las muertes de los jubilados, implorando una miserable pensión jubilar? Frescos estaban los capítulos del paro nacional del pueblo, de las represiones en las calles, de la maloliente intención de privatización de los sectores estratégicos como el eléctrico en pleno banquete del neoliberalismo. Sabíamos de conflictos territoriales, conflictos sociales. Ardía el feriado bancario como herida que aguadija toditos los días en las familias que lloraban la partida de sus hijos, desterrados de su propia familia, desterrados de su propia patria. Mientras las familias lloraban por esos migrantes, la oligarquía paseaba en andas al banquero Fernando Aspiazu, autor de la expulsión y el destierro de nuestros migrantes. No nos hemos olvidado de los culpables, de los responsables. ¡Les conocemos bien! ¡Tuanes! ¡Piratas sin barco! ¡Hambreadores del pueblo! ¡Les conocemos muy bien! El Ecuador, mientras tanto, resistía. Resistía. No se dejaba conquistar otra vez. No se llegaba a concretar la privatización de los sectores estratégicos, del petróleo, de la electricidad, de los aeropuertos, como ocurrió al mismo tiempo en casi toda América Latina. Un conjunto de estas fuerzas sociales, de este pueblo, era el que nos obligaba a seguir resistiendo. Este pueblo es el que nos dio la incuestionable mayoría en la Asamblea Nacional. resultado del extraordinario, del masivo apoyo a un gobierno que en las urnas ha llegado, que en las urnas llegó a ganar. Que nadie se olvide. Al pueblo nadie le ha regalado nada. Esta Asamblea no es producto de componendas ni de pactos de la regalada gana. Cada curul, cada legislador, cada asambleísta, cada representante del territorio nacional y de ese territorio sacrificado en donde están nuestros migrantes trabajando. Desde allí nos honraron con su confianza y con el sufragio de millones de ecuatorianos creyentes en este proyecto político. Con esa legitimidad el pueblo gigante del Ecuador ha dicho vamos a las enmiendas porque queremos una constitución que se mantenga viva. Queremos una constitución que sintonice con los ideales de país. No hay prohibición para hablar de cambios a la constitución. Sobre eso ha sido la Corte Constitucional clarísima en su dictamen. Podríamos a la vieja usanza utilizar lo que legislamos en beneficio personal. De eso no sabemos nosotros. Saben los otros. Saben los que ponían clarito lo del salvataje bancario. Nosotros establecemos una prohibición en la transitoria para no ser beneficiarios directos de algo que nosotros estamos modificando. para que no quede ni la menor sospecha de que lo que queríamos es legislar para regresar a las curules después de las elecciones del 2017. ¿Qué haría la oligarquía si tuviera los 99 votos que tiene Alianza País? ¿Qué se hubiera hecho la mayoría de oligarcas con más de las dos terceras partes sin tener las dos terceras partes ya le despostaron al Estado? ¿Qué quedaría vivo con unas dos terceras partes de esa oligarquía? Miles de millones de dólares fueron a parar a bolsillos privados. Sucretización de la deuda cuatro mil quinientos millones. Feriado bancario más de siete mil millones. Nosotros, este pueblo, todo el pueblo tiene la memoria fresca. El recuerdo está ardiente, pero no vamos a disputar con las oligarquías el retorno al pasado. Nosotros venimos a construir futuro, futuro, a seguir soñando con este país que todos los días ilusiona y emociona. Un país que disminuye pobreza, un país que se dignifica, un país que se ha hecho respetar en todo el mundo. ¿Cuándo antes, compañeros? ¿Cuándo antes, compañeros? Hacemos, le damos sintonía a cada una de las enmiendas. Las Fuerzas Armadas, su intervención de manera complementaria con las actividades de la Policía Nacional porque creemos en los derechos y uno de ellos que a veces olvidamos, la seguridad humana, el derecho de los padres, de las madres, de nuestros chicos a saber, a sentirse en un país más seguro, en lograr la libertad para vivir sin temor y sin miseria. la seguridad es derecho para el pueblo ecuatoriano. Otra de las enmiendas sobre la que tanto se ha polemizado, la relacionada con la consulta popular, que restringe los derechos de los ciudadanos. Veamos qué es importante hacer aquí, hacer franco y sincero el discurso y el mensaje. ¿Cuántas veces nos consultan los alcaldes? ¿Cuántas veces consultan los prefectos? Parece que los promotores de las consultas son los grandes estadistas. Y entonces es importante recordar lo que un gran estadista, siempre iluminado, le decía al país, por favor, un videjo. Y este presidente del Ecuador, que algo habrá aprendido en la universidad, impide que el pueblo vaya a las urnas para decidir si quiere que en el Ecuador exista reelección indefinida. El sucretizador de la deuda es el que dice que algo habrá aprendido el presidente Correa, pero además menciona lo siguiente en cada una de sus entrevistas, ¿no? Sobre que este es el gobierno que liquida la participación a través de las consultas populares. Importante entonces recordarle a este gran estadista que siempre ilumina el debate político nacional, que es lo que él decía, Correa muerto de miedo de perder una elección obligados a irnos a consulta popular porque lo dice el doctor Osvaldo Hurtado, gran estadista. Pero ¿qué nos decía el mismo doctor Hurtado en su intervención como asambleísta constituyente en el año 98? Ahí está el Congreso de la Asamblea Nacional Constituyente. Decía el señor Hurtado Larrea Osvaldo de acuerdo con lo que se estaba debatiendo el artículo necesita algún complemento estamos hablando de consultas populares ¿no? Algún complemento porque la consulta debe darse sólo sobre asuntos no referidos a una reforma constitucional. ¿cuál era el miedo de que vía consulta popular el pueblo ecuatoriano altere o modifique la que se estaba construyendo como la constitución de la bancocracia? Por eso era el terror de impedir una reforma constitucional vía consulta popular. Siguiente Pero también nos hablaba de lo caro que resultan las consultas. ¿Cierto puede ser? ¿Cierto puede ser? Hay un costo económico que naturalmente hay que evaluar no puede ser de otra manera pero pone ejemplos como estos los candidatos que no tienen un porcentaje mínimo de votos deberían devolverle al Estado porque pobrecito el Estado no le sometamos al Estado a que haga un gasto cuantioso el Estado ecuatoriano para hacer una consulta popular que va a obtener el mismo apoyo que las firmas que respaldaban la iniciativa Siguiente Importante recordar la votación tanto hablaba el estadista importante recordar la votación que obtuvo seguramente proveniendo de su defensa a ultranza ya pasada todavía seguía defendiendo la sucretización ahí está lo que obtenía lo que obtuvo el doctor Osvaldo Hurtado Larrea cuando se candidatizó a presidente de la república quedó penúltimo el uno por ciento de los votos es lo que obtuvo el pueblo ecuatoriano supo castigarle sabio como es el pueblo no se iba a olvidar lo que le había hecho sufrir vergonzosa votación para quien antes fue presidente de la república haber obtenido el uno por ciento de los votos del padrón electoral y él nos da lecciones y pretende darnos las clases de participación ciudadana y mecanismos de consulta importante ahora precisar esa consulta para que sean los alcaldes para que sean los prefectos los que convoquen a que el pueblo se exprese en temas sobre los cuales pues tiene interés dependiendo del lugar en el que esté y también ese GAT tiene la competencia respectiva pero también también presidenta el derecho a la comunicación al igual que el derecho a la salud el derecho a la educación el derecho se garantiza a través de los servicios públicos para impedir que los emporios de la comunicación hagan con los derechos lo que les ha dado la gana convertirles en negocios que pueden comprar solamente unos pocos por eso se resienten y por eso tanta polémica en torno a las enmiendas no le dejamos paralizada ni disminuida a la constitución no le dejamos avasallada frente a la oligarquía ninguna de las enmiendas restringe los derechos más bien los precisa y los amplía volver a ser candidatos la garantía de la seguridad humana integral vivir sin miedo vivir sin terror la comunicación como un derecho y como un servicio público legislación moderna para nuestros trabajadores derecho a la organización sindical a la organización a la huelga para todo el sector público porque creemos en el sindicalismo no en el que se festinaba igual que con los patronos creemos en el sindicalismo que le advirtió le alertó al país cuando cuando pretendían privatizar el sector eléctrico en el Ecuador por eso es la polémica por eso son las banderas negras las enmiendas son para este pueblo que no quiere volver al pasado que es grato con la revolución ciudadana con un correa transformador que sabe la necesidad de mantener este proceso para que en el Ecuador se sigan enraizando las bases y los cimientos para la justicia social hasta cuando presidenta hasta cuando correa hasta cuando la revolución ciudadana más allá de los rostros o de los nombres hasta cuando hasta la victoria siempre hasta la justicia social hasta el país emancipado muchas gracias 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 Gracias.